Bueno Venezuela, te anuncio, a esta hora se han depositado ya, se han reportado del bono de carnaval de apoyo al pueblo para su felicidad, he dicho 8 millones de bonos, ¿verdad? Por lo menos, mínimo. El bono de Reyes llegó a 9 millones, fue más allá de 8 millones. Bueno, hoy a esta hora ya se han reportado 4 millones 722 mil 297 compatriotas del bono de carnaval y se va a completar en el transcurso de las próximas horas. Atención, a esta hora están depositando, a esta hora le va a llegar el mensajito, el teléfono, con el carnet de la patria, sin intermediarios, sin gestores, sin retardo, vía satélite directo de Maduro a ti, de tu presidente, de tu gobierno, directamente a ti en tu hogar, en la calle, donde estés, ahí te llega tu mensaje, durante el día y a esta hora. Igualmente, anuncio que el lunes 12 de febrero vamos a depositar 2 millones 500 mil bonos del día de la juventud solo para jóvenes, de 700 mil bolívares. El bono de la juventud, el próximo lunes, todo el mundo pendiente del mensajito, solo para jóvenes, los chamos del carnet de la patria y las chamas del carnet de la patria. El próximo lunes, todo el mundo pendiente, ¿no? Mosca, los jóvenes, vamos pues jóvenes, vamos. Ustedes me dicen a mí, vamos, yo le digo vamos. Claro que sí, vamos. Correcto. Otros datos importantes. El bono de parto humanizado. Ya se ha hecho efectivo, va a ser mensual, 700 mil bolívares, a 79 mil 839 mujeres embarazadas. Nuestra meta, mi meta es llegar a mediados de febrero, ya por ahí, el 15, el 20 de febrero, a las 350 mil embarazadas que se han inscrito en el carnet de la patria para el plan parto humanizado. Igualmente, el bono José Gregorio Hernández, para las personas con alguna discapacidad. Ahí se han inscrito, o mejor dicho, hemos incorporado con la lectura del código VQR, la aplicación VQR, más de 700 mil compatriotas con alguna discapacidad. Más de 700 mil. Y ya se empezó el depósito ya directo, que va a ser mensual, todos los meses, del bono José Gregorio Hernández, del carnet de la patria, para las personas con alguna discapacidad. Ya se ha hecho efectivo a 65 mil 723. También aspiro, ministro, compañero, aspiro que a mediados ya terminando febrero, estemos protegiendo por lo menos 600 mil compatriotas con alguna discapacidad. Es el sistema de protección social, de seguridad social, de las misiones socialistas que ha creado la revolución bolivariana. A través del carnet de la patria, directo. Atención, también informo, atención, informo. La gran misión Hogares de la Patria. La meta, 4 millones. Hay que acelerar. Hay que acelerar los equipos encargados. Ya hemos llegado con la tabla de protección a la familia de manera integral. La nueva tabla de protección integral a la familia de hogares de la patria. A 778 mil 373 hogares. La meta, 4 millones de hogares. El nuevo sistema de carnet de la patria. Algunos decían hace un año, no te inscribas, no te inscribas, no te inscribas. Y el pueblo dijo, si me inscribo, si me inscribo, si me inscribo. Y aquí vamos, pues. Con tu fe y con mi fe. Aquí vamos. Con tu confianza y tu amor, y mi confianza y mi amor. Aquí vamos. Cada vez más unidos. Llamo a la Unión de Venezuela. Llamo a la Unión para construir el tiempo de prosperidad. Te prometí. Y te cumplí. Te dije en medio de la violencia, vamos a la constituyente. Y te daré la paz. Y la paz se hizo. Hoy te digo, vamos a las elecciones del 22 de abril. Vamos al certamen electoral. Y te daré la prosperidad. La prosperidad necesaria a través del carnet de la patria y de los planes nuevos de renovación de la vida económica del país. Todo lo que digo lo hago. Me comprometo contigo, compatriota. Ve a las calles, pues, con tu familia. Sé feliz. Pero ten presente que aquí tienes a tu presidente. Trabajando por tu felicidad. Trabajando con amor. Y te digo hoy, jueves 8 de febrero, como te digo todos los días. Gracias, Venezuela. Te amo, Venezuela. Cuenta conmigo. Siempre cuenta conmigo. Gracias. Gracias.